El pabellón de la Fundación Ricky Martin desde este espacio que se ha convertido en nuestra casa, Plaza de las Américas. A nombre de Ricky Martin y todo el equipo que compone su fundación, le damos la más cordial bienvenida a todas y a todos y agradecemos muy especialmente a los medios de comunicación que consistentemente, cuando hemos tocado sus puertas para hablar sobre la trata humana en Puerto Rico, han dicho sí y están presentes en la mañana de hoy. Muchas gracias. A todos a Plaza de las Américas, estamos bien contentos de inaugurar por cuarto año consecutivo el pabellón de la Fundación Ricky Martin y como le comentaba una colega hace un ratito, en Navidad todo el mundo viene a Plaza con muchas alegrías, sobre todo los niños, a disfrutar de todas las actividades. Viviana Ferragli hoy presenta, perdón, directora ejecutiva de la Fundación Ricky Martin. Buenos días a todos, yo quiero y todos queremos un mundo libre de trata, por eso estamos aquí, inaugurando hoy nuestro cuarto pabellón. Gracias a la liderazgo de visión de nuestro presidente fundador, Ricky Martin, que una vez conoció el crimen de la trata, decidió darle visibilidad y no voltearle el patio. Y nosotros seguimos un buen líder, porque ninguna persona en el mundo debe estar despojado de su libertad. Quizás debería hacer esto en inglés. Viviana, gracias. Cada vez que te escucho hablar, me impresiona más. Esta fundación, de verdad estamos privilegiados porque tenemos Viviana liderando nuestro grupo y el equipo entero y ahora ustedes. Estamos sumamente agradecidos de nuestros inversionistas sociales, con quienes contamos continuamente para denunciar, educar y investigar sobre este crimen, para lograr realmente una transformación en nuestra sociedad. Solamente teniendo como norte las alianzas, podremos poner a fin, o poner fin a un crimen que hoy genera, como Viviana mencionó, más de 150 mil millones de dólares. Gracias a todos por su calidad de bienvenida. Nos honramos esta mañana al destacado esfuerzo de la Fundación Ricky Martin contra la Trata Humana en el Mundo. Este es un tema que nos concierne profundamente y con el cual tenemos un compromiso a nivel mundial. El apoyo de la Fundación Ricky Martin en su lucha contra la Trata Humana está a la par con nuestras estrategias como una compañía que se esfuerza por llevar sus operaciones de una manera socialmente responsable y de contribuir a las comunidades donde servimos en seis continentes en el mundo. Buenos días. Primero que nada, excusar a nuestra alcaldesa Carmen Turín Cruz Soto por no poder estar aquí hoy. Está en otra actividad que tiene que estar un bien ver con la prensa. Pero lo que queremos decirle hoy es que estamos muy orgullosas de ser coprocentadoras de este pabellón y de convertirnos, como decía la directora ejecutiva, en portavoces del pabellón y de su trabajo de transformación social en este proyecto tan importante para Puerto Rico que ha logrado visibilizar un tema que hace cinco o seis años entendían en Puerto Rico que no existía en Puerto Rico. Aquí tenemos el ejemplar de la segunda investigación. También somos ecoamigables, se pueden conseguir en nuestro portal accesando ambos links. Es importante también saber que hay un folleto importantísimo que resume el trabajo investigativo que hicieron los jóvenes del primer curso de Derecho que lideró el doctor César Rey. Por eso comento que nuestra investigación tiene continuamente una retrocomunicación. Desde las conferencias educativas que damos y el acercamiento que tiene el público con nosotros y en este caso el doctor César Rey desde su aula están trabajando los estudiantes de investigaciones. Me gustaría que tuviesen ese folleto a la mano porque no tan solo presenta el hallazgo de su trabajo universitario sino también una potencial solución. ...audíconos, donde la tita amplía. Saludos y bienvenidos a Nuestro Pablo, esfuerzo que realizamos para educar y prevenir sobre el crimen de la trata humana. Este año queremos enfatizar en que la trata ocurre todos los días aquí en nuestra isla, en Puerto Rico. Durante el recorrido explicaremos en detalle qué es la trata humana y cómo se manifiesta comúnmente en nuestra isla. Pero sobre todo conocerás qué acciones puedes tomar para combatirla y prevenirla. Porque hoy la tenemos en casa. ...